Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Vamos a entonar con emoción, como cumpleaños Ahí vamos a decirle con amor, de los felicitados Y que siga cumpliendo mucho más, que la Virgen la tiene que cuidar Y es de mi parte, nada en la vida le falta Ahí, cuántos clavelitos las serían juntos contigo Cuántas rosas blancas ese día, también naciendo Cuánta lectura que le diría a tu padrino Que le den que ella tiene cosa y mala, que los diez mandamientos lo pensaba Desconociendo que tú tenías que te cuidar Y que lo que van a esperar, deseamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta historia Tus amistades le damos aquí Bendiciones mamá, bendiciones papá Bendiciones mamá, bendiciones papá Que yo te vine a cantar esta canción Te deseo mucha felicidad Vamos a abrir una botella de vino pa' que brindemos Porque con todos y con tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años lo que más quiero Que estoy repleto de felicidad Y hasta me ha dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque he cumplido un año